Una comisión de la dirigencia política del departamento de Arauca viajará después del 15 de marzo a tocar las puertas de los ministerios para buscar más apoyo en materia de seguridad. Se necesitan más policías para la zona de frontera. En el debate en el Consejo Municipal donde asistió la dirigencia política del departamento de Arauca, se pudo llegar a algunos acuerdos para llegar ante el Gobierno Nacional con puntos concretos en materia de seguridad. Bueno, sí, el día 27, jueves 27, tuvimos la posibilidad de tener la presencia de parte de la dirigencia política del departamento de Arauca con el único fin de establecer unos puntos que quedaran pactados para presentar en el orden nacional y exigir en apoyo en materia de seguridad. Creo que la comunidad ya está cansada de los consejos de seguridad, de que cada dirigente vaya de manera particular a tomarse una foto, como dicen popularmente, foto palfakes, pero no estamos resolviendo realmente ninguna de las problemáticas en materia de seguridad. Por lo tanto, se invitó a la Asamblea Departamental, se invitaron a los representantes, al gobernador, al alcalde y a los secretarios del Gobierno Departamental. No se invitó a las fuerzas militares porque ya hemos tenido suficiente de que vayan allá a decirnos que no cuentan con pie de fuerza, que no tienen cajolina para sacar las lanchas, que no tienen las herramientas suficientes. Y decir que los recursos van a salir del municipio, creo que ya ustedes conocen que los recursos se han reducido. El concejal de Arauca y ponente de esta idea, William Paul León, manifestó que uno de los puntos es más seguridad en la frontera. ¿Qué puntos hay allí contextualizados? Tema de una frontera más vigilada, con un único paso, con tema de legalidad, inversión en materia de herramientas y en combustible entonces para las fuerzas militares, para poder tener más patrullaje, sea en el río o sea en la zona urbana, se pidió pie de fuerza para el sector rural. Nos manifestaba el secretario del Gobierno Departamental que hay unos compromisos pactados, 15 compromisos pactados con las fuerzas militares y que el ministro quedó de que iba a enviar seis pelotones al departamento de Arauca, aproximadamente 600 hombres del ejército. El líder político aseguró que se necesita más policías en el municipio capital. Pero creo que es importante tener en cuenta un dato que dio el representante a la Cámara, José Vicente Carreño, al cual agradecemos que haya hecho presencia. El único que hizo presencia de los representantes es que necesitamos policías también, que son los que dan la seguridad en el tema urbanístico. Y no puede ser que en el 2002 tuvimos la posibilidad y en el 2012 de tener 12 mil policías cuando se vivía un tema de violencia con menos población y que sean los mismos a día de hoy con más población a nivel departamental, que eso es lo que evita como tal que haya un control real en este ejercicio. También dio a conocer que se pudo adelantar durante el debate que se realizó la semana pasada en el Consejo Municipal de Arauca. Y yo sé que es más fácil llegar con el representante a los ministerios, al señor presidente, con un documento firmado, tanto por el gobernador, por el alcalde y por toda la agencia política, que llegar uno solo allá. Como dice una golondrina, no llama verano. Pero si nos unificamos sé que van a haber logros importantes. ¿Qué se pudo adelantar? Les comento. Se habló con el secretario de gobierno departamental, ya quearon cuatro visitas programadas. El día lunes establecimos ya una agenda con el representante, con todos los profesionales que lo están acompañando en este proceso. Salió una comisión delegada ya para ir a Bogotá. Después del 15 de marzo se iniciará la correría por los diferentes ministerios, con el fin de buscar apoyo en materia de seguridad para Arauca.